¡Aquí estamos Chicago! ¡Esto es Super Promotion! Hemos invitado a los mejores pilotos callejeros de Battle Passive que lucharán por seguir adelante en el juego de las carreras. El ganador de hoy se perfilará para pilotar en las React Team Sessions. Hoy nuestro invitado de honor no es otro que Río Guadalave, el Southbound King. Río ha juntado a los mejores pilotos y Apex Clive es hoy por hoy el mejor equipo y además el Southbound King no tiene nada que demostrar. Vamos a chicarle un fuerte aplauso para el Apex Clive. ¡Empiece la fiesta! Lo único que puedo decir después de esto es... ¡Vaya! Oye, gracias por pasarte hoy, Río. Sé que ya has hecho todo lo que tenías que hacer, pero te lo tratemos. Sí, pero no hay problema. Hoy hemos tenido unos buenos enfrentamientos, ¿verdad? Hay pilotos que lo están haciendo francamente. ¡Ese es todo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ye JSON, de verdad! Oye, veo esta bandera ahí. Estas cosas общемmalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! ¡Cooper se lleva el premio gordo del South Down Chicago! ¡Qué pasada! ¡Tengo que preguntarte, Río! ¿Qué te ha parecido? ¡Mira, Jotamar! ¡Ha sido mi fulfa! ¡Cooper debería haberse quedado en las calles! ¡Pírate, Cooper! ¡Muy bien, Río! ¡Se merece una gran ovación! ¡Así que, venga! ¡Démosela! ¡No se merece una gran ovación! ¡No! ¡A Ryan Cooper le están dando mucho bolo últimamente! Especialmente con las actuaciones que está teniendo en la pista He oído que los tipos de Brownspeed están francamente... ¡No se merece una gran ovación! ¡No se merece una 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 ovación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!